De amor, rentas, presiones, gozos en vivo Gozos en vivo y sus dulces candelas Beso y bendigo Y sus dulces candelas Beso y bendigo Ay Y el ver me debe Mas que el ver me fuera No lo es sensible Más que el ver me fuera No lo es sensible Ay